Buenos días mi gente linda, aquí estamos madrugando, por allá están todos atrás, andan acomodándose, acompáñanos hoy en Despierta San Diego de 6 a 7 de la mañana, besitos para todos, ahí los veo un ratito, prenda la tele. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estamos totalmente abiertos, en los 3 de las 6 de la tarde, prenden la tele, porque todavía tiene tiempo de disfrutar el informe del tiempo, así que ahí los espero. ¿Cómo están? Oigan, yo ando cansada hoy, es que saben que este horario que tengo está medio loco, porque resulta que me acuesto tarde, o sea, llego a mi casa como a las 12 de la mañana, o sea, a la medianoche, y me duermo como a la 1 o 2, el otro día me dormía a las 3. Ay no, traigo la pestaña chueca, entonces me levanto tarde, pues es la cosa, ni siquiera me he peinado, ahorita me voy a peinar, pero pues ahí la llevo. Bueno, antes me levantaba a las 5 de la mañana, entonces también estaba pesado. ¿Cómo están? Ya estamos listos, a punto de salir al aire, tienen que estar muy pendientes, porque existen varias alertas aquí en el condado de San Diego, mi gente, prende su tele. Ya estamos todos listos, por allá están mis compañeritos, muy listos, ¡saluden chicos! ¡Ey, saludos! Ya, hay solo minutos al aire. Así es, prende su tele.